Uy amigos, ojito con un barecito Que onda gente, bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos de vuelta en la maquinita de Tom y Jerry amigos Y vamos a jugarle nada más hoy con 100 pesitos Ya que no estamos teniendo el mejor día Pues vamos a jugarle con una apuesta bajita amigos A ver si así le podemos ganar a esta maquinita Le vamos a aplicar la mítica de los 10 pesitos Iniciamos con 100 pesos y vamos a ver Uy empezamos con 30 pesitos 30 pesitos muy buenos Porque si le estás apostando 10 pesos Y te ganas 30 ya te alcanza para 2 bolsas de chetos A ver cuánto cuestan las bolsas de chetos Uy amigos, a ver les voy a decir Mis favoritas favoritas No hombre, siempre terminamos hablando de unas cosas Que nada que ver con los juegos Pero bueno, mis favoritas favoritas La verdad son Antes, durante mucho tiempo Fueron los doritos negros Porque tienen un sabor No sé, como que no me gusta tanto el chile Pero me gusta así como el tipo sabor Un poquito Ah, se me está haciendo agua a la boca De pensar en las favoritas Piensen en sus papas favoritas amigos Y se les va a hacer agua a la boca como a mí A ver, a ver, relájate Ahorita saliendo con lo que ganas Te compras unas mijito Entonces, mis favoritas eran Yo creo que todavía siguen siéndolas Los doritos negros de mis favoritos Los chetos sinceramente nunca me Perdónenme por decepcionarlos a algunos amigos Pero los chetos nunca han sido mis favoritos Hay muchos tipos de chetos Pero ningunos han sido mis favoritos todavía Ni los azules, ni los naranjas Ningunos chetos La verdad me gustan Se me hacen Tienen un sabor Muy desagradable para mí Los doritos Todos los doritos me gustan Todos los doritos que han sacado Me han gustado Pero los negros son Y serán siempre los mejores Así que Les quiero decir que Me dejen en los comentarios Cuáles son sus sabritas favoritas Me interesa saber Eso es algo muy importante Que yo quiero saber Sobre ustedes Cuáles son sus papas favoritas Uy, amigos Ojito con un barecito Uy, lo malo que nada más Lo tenemos de un peso Pero bueno, mira Uy, nos va a salir el de arriba Son 120 pesitos Imagínense que lo tuviéramos En apuesta máxima Iniciamos con 100 Ya tenemos 192 pesitos Ahora sí Ahora sí me alcanza Para salir Directamente por unas sabritas También me gustan Bastante Los que se llaman Papatinas No sé si alguien los conoce Estas papatinas No, amigos Esos Y luego antes Las papatinas Bonus, bonus, bonus Excelente Excelente Nos llevamos un bonus ahí Vamos a ver Ya saben Si me da las grandes O las medianas Es lo mismo en este caso Si me hubiera dado las cerezas Hubiéramos valido cerote Porque no nos hubiera dado nada Increíble 60 pesitos más Llegamos a 250 Y solamente le echamos 100 pesos Vamos a seguir con la misma apuesta A ver hasta dónde podemos llegar A veces digo que debería de dedicarme A hacer este tipo de apuestas En vez de hacer apuestas altas Hoy Qué mal me fue en la Fruit Cocktail Y vean Haciendo la apuesta bajita Cómo me estoy No me estoy recuperando Porque perdí un montón en la Fruit Pero me estoy recuperando un poquito Además de que Con lo que Con lo que todos los días ganamos O perdemos Todos los días nos vamos compensando Así que no pasa nada Tenemos 256 Y sigamos adelante De que estábamos hablando De las papas Pero bueno Un anuncio importante Que les tengo que hacer amigos Acuérdense que cuando lleguemos A 2000 seguidores en Instagram Vamos a empezar A sortear Bueno no es sortear Más que sortear Es como yo devolverles Un poquito De todo lo que ustedes Nos apoyan A nosotros Bueno Especialmente a mí Este Voy a estar regalando 200 pesos A la semana Por el momento Vamos a iniciar Con 200 pesos Este Ya vamos viendo Más adelante Si les puedo dar 500 a la semana O luego mil O luego incluso Un poco más Pero vamos a iniciar Con 200 pesos A la semana Para todos aquellos Que me apoyan Que me siguen Por Instagram Por Youtube Por Facebook Por todos lados Voy a estar No les voy a avisar Fíjense No les voy a avisar Por donde voy a hacer El sorteo Simplemente un día En algún video Voy a llegar Y voy a decir Amigos Aquí está En la primera tarjeta Tola Ya sea que Lo diga por Instagram Lo voy a decir Por Facebook Por Youtube Por cualquier lugar Lo voy a decir Así que Espero que todos Estén atentos Espero que estén Esperando eso Ya saben Vayan a seguirme Por Instagram Por Facebook Por TikTok Por Youtube Por todos lados Porque Voy a estar regalando Dos veces a la semana Voy a dar 100 pesos Mira con eso Ya llegamos a 300 pesitos Mira le eché 100 Aquí con esto Ya me alcanza Ya recuperé Para regalarles 200 pesos Nada más me falta Sacar para mis papitas Ahorita Bueno en realidad No voy a comprar Unas papitas Porque no consumo Ese tipo de cosas Ya que pues Como ya bien sabrán No me vendría Muy bien a mi salud Actualmente Es mucha Demasiada grasa Para mi hígado Para mi cuerpo Para mi salud Pero Pero pues Si me alcanza Para darle Sus dos tarjetitas Y pues ya sé Amigos No sé Por ejemplo Algún día Lo voy a hacer En sorteo Y decirles A ver El ganador Que quiere Que le doy 100 pesos En efectivo O bueno En depósito Le doy Una tarjeta Para que se recargue Los diamantes Para que se compre Una skin Le doy 100 pesos En Paypal Le doy Una recarga De 100 pesos 100 pesos En Amazon Lo que tú quieras Pero pues Eso sí No les voy a avisar Por donde Así que Les recomiendo Principalmente Que me vayan A seguir por Instagram Porque cuando lleguemos A 2000 seguidores Vamos a comenzar Con eso Estamos Faltan como 50 seguidores Para llegar Así que Yo creo que En esta misma semana Los alcanzamos Y en esta misma semana Comenzamos Con los regalitos De 100 pesos Y pues Nada más amigos Nada más Me siento bastante Motivado el día de hoy Uy Nos va a salir Un tercer bonus Tres bonus Llevamos Con esta jugada Esta es la mejor jugada Amigos Para la Free Cocktail La Tommy Gary Esta es la definitiva Ya se la saben Y ve nomás Aparte me lo va a pagar Por 30 Nos llevamos ahí 90 pesos Y ahora si me alcanza Para lo que quiera Para sus dos Tarjetitas De 100 pesos Y para comprarme Algo todavía Venga nada más Venga nada más Vamos a seguirle jugando Un poco Y ve nomás Ahí llegamos A los 350 Le vamos a seguir jugando Un poquitito más Pero La ganancia Yo creo que la tenemos Asegurada Sinceramente No creo que perdamos A menos de que diga Saben que Vamos a hacer un tiro Apuesta máxima Y lo termine perdiendo Todo Pero eso no va a suceder Eso no va a suceder Tranquilos Tranquilos No se molesten conmigo Todo bien Todo bien Venga 316 Pesitos Estamos bajando Estamos bajando Yo creo que si le llego A 300 Otra vez Mejor ahí me retiro Ya le perdí 50 pesos En un momentito Bien Mira ahí Le levantamos Teníamos 350 Me quería llevar Un poquitito más Pero no sé Si alcancemos Si le llegamos A 300 pesos Nos retiramos Porque ya tenemos Asegurados mínimos Esos 200 pesitos Bien ahí Nos alcanza a salir Otra de 20 Y luego hace rato Amigos Que nos salió El barecito de 100 Ya saben que Ese está medio complicado Otros 20 Excelente A ver si podemos Llegar otra vez A los 350 Me gustaría bastante Llegar a ese número La verdad 318 Ahí está Otros 20 Que nos salga Una vez más Que nos salga Un premio Una vez más Por favor Por favor Por favor Premio Y se va a alcanzar A quedar En la mini Uy Ahí está Amigos Ya con eso Con eso Ya estuvo No importa Si sale De arriba O de abajo Son 60 Pesitos Ahí Asegurados Nos llevamos 382 Y se imaginan Que sale No 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 Y ahí Hubiera llevado Otros 20 No pasa nada Ven nomás Amigos Iniciamos Con 100 Pesos Y mira Todo lo que nos llevamos Hoy Así que Excelente jugada Nos aventamos Ya saben Que jugada Es la que tienen que aplicar Para esta maquinita O para el free cocktail En las dos Funciona Espero que les haya gustado Este video amigos Si fue así Ya saben Dejen su like Dejen sus comentarios Suscríbanse a este bonito canal Sigan la página Síganme por todos lados Porque se vienen Los regalitos Para los suscriptores Nos vemos en un próximo video Bye